buenos amantes amigos que los bendiga cómo están mi deseo es que estén muy pero muy bien verdad bueno en esta ocasión quiero hacer un tutorial de el tutorial perdón tutorial del del hermano los hayan romero es y la alabanza es te dejo ganar ok no está tan difícil pero quiebra un poco la cabeza para andar buscando los acordes verdad pero entonces más que todo la canción está en sol sostenido entonces yo voy a tratar de hacerlo en sol mayor ok pero la canción es que todo va en un sostenido pero ustedes saben tocar en sol sostenido un poco más difícil entonces lo quiero hacer un poco más práctico que lo hagamos en sol mayor es una media nota abajo pero se va a escuchar bien ok déjenme ver si quiero dejar un poquito como es que hacen ellos más que todo la la intro verdad bueno así ok déjenme ver si hayan romero ok déjenme ver si hayan romero ok déjenme ver si hayan romero la alabanza no me la hace pero voy a tratar la manera de poder hacer algo porque no puedo componer la alabanza de él porque si la pongo es probable que me va a quitar el vídeo entonces no quiero que eso vuelva a pasar entonces vamos a decir como va exactamente verdad ya no quiero luchar me quiero quiero que vean como es que van los acordes aquí no se va a poner la página sin en la de la cámara para que ustedes vean más o menos como se van los acordes yo aquí lo saqué para enseñárselo más o menos a ustedes y lo puedan ver entonces aquí digamos la ponemos así ustedes pueden ver bien más o menos como es que van los acordes así como están ahí y ahí pueden poner la pausa al vídeo y ahí la pueden copiar si es que les cuesta entenderlo así como lo estoy haciendo ahorita entonces pero ahorita vamos a hacer entonces la parte como es que va la canción ok entonces si hace la intro y todo verdad más que todo ya no quiero luchar ya no quiero pelear hago un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar me ha vencido tu amor me ha vencido tu amor aquí vamos a hacer y te dejo ganar me ha vencido tu amor Y tú, y tú en corazón He venido a, aquí he venido a rendirme a tus pies Y decirle, y decirte te doy mi, te doy el control Aquí es la primera estrofa, una vez más Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Hago al lado las armas en las que confiaba No te dejo ganar Me ha vencido tu amor Y tú en, aquí vamos a rey Y tú en corazón, todo el sol He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy mi control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y decirte por siempre Tú eres mi Dios Hoy te doy las riendas de mi corazón ¿Ok? ¿Quieres explicar un poco el coro, verdad? Vamos a ver Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies Y decirte por siempre Eres tú mi Señor Hoy te doy la rienda De mi corazón Ok Y otra vez Ahora va la introducción Y luego viene otra vez La otra parte Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta Me di cuenta que solo Si gano esta lucha Contra la verdad Ok La segunda parte déjenme estar seguro Quiero cantar otra vez la segunda parte Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha Contra la verdad Y en la menor Hasta aquí me alcanzó Cuando no acercas O me mostdat Ni me acostinada Por la razón y Aquí va la otra parte Vengo hasta la cruz Hasta la cruz A rendirme Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y decirte por siempre, tú eres mi Señor. Hoy te doy la rienda de mi, de mi corazón. Hoy lleva una continuidad de notas y que algunas van al revés y algunas van al derecho, pero es nada más de saberla bien uno y para que todo salga bien, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre, eres tú mi Señor. Hoy te doy las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear, y tu amor evitar, me di cuenta que pierdo, si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó, con ni nada razón, he borrado la raya que me estorbaba en tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies. Vengo a caer a tus pies y decirte por siempre, eres tú mi Señor. Hoy te doy las riendas de mi corazón. Y llegamos a Sol nuevamente. ¿Verdad? Es toda la parte del coro que hace lo mismo. Ahora, la segunda estrofa. Me cansé de pelear, y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo, si gano esta lucha contra la verdad. Luego hacemos la menor. Hasta aquí me alcanzó, mi ostinada razón. He borrado la raya que me separaba de mi bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo hasta la cruz a rendirme, si quieres hoy recibirme. Vengo a caer a tus pies y decirte que por siempre eres tú mi Señor. Hoy te doy las riendas de mi corazón. Es todo lo que lleva esta alabanza, ¿verdad? Y bueno, espero que les pueda servir. Y pueda ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga.